Smart, el perro de Francisco Rives, está guiando una perdiz que diríamos que había tocado casi desde que salió de los mismos coches. La nariz de estos perros llega a ser increíble. Cuando la perdiz está cerca ya, el pointer fija la muestra. Bueno, va a faltar el cobro. Vamos a ver. ¡Córtala! ¡Córtala! La que cobra es Tiza, la pointer del padre de Francisco, que hoy por causas de fuerza mayor se ha perdido la jornada. Pero finalmente el macho aprovecha un descuido y se apunta el tanto de ese cobro. Pues esto es lo que denominamos un lance perfecto, ¿vale?